Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad A ver Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. ¡A su nombre! ¡Un grito de julio! ¡A las palmas así! ¡A ver, vamos a saltar! Hay otra canción que ha sido de mucha bendición, y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. ¡A su nombre! ¡A su nombre! El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey. ¡Dile el que te hace vibrar! ¡Dile el que te hace vibrar! El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorce los cielos. ¡Una vez más fuerte! ¡Una vez más fuerte! El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Hernández ¡Aguien tiene gozo! ¡Aguien tiene gozo! Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Él solo está muerto Él solo está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser ¡Adórané! ¡Adórané! ¡Aguien tiene gozo! 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 ¡No callaré ¡No callaré! ¡No callaré! ¡No callaré! ¡No callaré! ¡ capit میalo más fuerte! ¡No callaré! ¡Aleluya! Aquí está la generación que no baila Levanten su palo, vamos así No puedo callar 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 Ahora sí No puedo, no puedo, no puedo callar 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 ¿Cómo dicen las trompetas? Eso se dice saltante No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Alguien puede saltar! ¡Alguien es libre! ¡Libre! ¡Libre! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Alguien le adora saltar! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Adiós! ¡Y de noche cantaremos! Celebrando su poder con una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y vida y noche cantaremos celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arpa avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! 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 Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agradecido Vamos a saludar Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga amor a este lugar Padre nuestro Eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Como grita México Nos rendimos Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, no es bien Mi reina Solo tú Como en el cielo Como grita México Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga amor a este lugar Padre nuestro Eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Él desciende Y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Él desciende Y reina solo tú Como en el cielo Oh 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, visto, exaltado estás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, visto, eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, visto, exaltado estás Oh, oh, oh Aleluya Increíble Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo grita Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo, ensaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble, le va a alabar de una manera increíble esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien y dígale vamos a exaltar con todas las fuerzas Alguien dice amén 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 Amén Alguien dice 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 amén Cosas nuevas me dio libertad y me transformó Perdido, infiel, encontrado me vistió de alegría Y una nueva canción apuesto en mí La alegría del Señor Haga siempre en la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio la esperanza que da vida La alegría del Señor Haga siempre en la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza, es nuestra fuerza ¡Grita! Apuesto en mi lugar del lujo Su alegría y amor cambió mi vida Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Oh, Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría y una nueva canción Apuesto en mí Oh, Dios La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio la esperanza que da vida Es mi refugio la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza ¡Vamos, Metales! ¡Vamos, Metales! Todos, todos, arriba Alguien puede saltar La alegría, la alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza, es nuestra fuerza ¡Grita! ¡Muy fuerte las palmas! ¡Vamos a saltar! ¡Hey! Te levantaste con poder León de la tribu de Judá ¡Hombre de guerra y gran yo soy! ¡Tus enemigos están bajo tus pies! ¡Vamos, dígame! Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo No hay niñez ¡Hey! ¡Un grito de guerra! ¡Te levantaste con poder! León de la tribu de Judá, hombre de guerra en gran yo soy Declare lo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies México, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor, Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Prepárate En el cielo hay fiesta En la tierra también hay fiesta ¡Como grita México! ¡Como grita México! ¡Como grita México! Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Al santo Santo Digno 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 Al cordero Al cordero Al cordero Que pide para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos son lanzados Con gozos celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos ¡Fiesta! Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Santo Digno 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 Al cordero Al cordero Al cordero Que pide para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Hoy hacemos una fiesta Con gozos celebramos Con gozos celebramos ¡Fiesta! Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos ¡Fiesta! Hacemos fiesta Hacemos fiesta Y lo fuerte Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Alguien lo dice saltando Fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Wow! 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 ¡Wow!